Vamos a codo. Y aunque el epicóndilo y el epitróclea no son exactamente parte del codo, se les suele describir como codo del tenista o codo del golpista. No olviden que el codo es la articulación directa con el cúbito, el húmero con el cúbito y el radio, eso es el codo. Epicóndilo y epitróclea no son exactamente parte de la articulación del codo, pero se les describe como lesiones de los diferentes deportistas, ¿no es cierto? Muy bien. La epicondilitis es una inflamación justamente de ese epicóndilo. Y cuando hay una, cuando sucede la epicondilitis, la itis del epicóndilo, se le denomina codo del tenista cuando hay demasiado esfuerzo de ciertos músculos, de los músculos que se insertan en los epicóndilos. ¿Y cuáles son? Ahí los tenemos a la derecha. Epicóndilo lateral o simplemente epicóndilo del lado radial, quienes se insertan los tendones de los extensores de la mano, los extensores de la mano, el extensor radial corto, los extensores del carpo y de los dedos, o sea, todos los extensores de los dedos, del carpo y demás. Ya todos los que hacen extensión y supinación tienden a inflamarse. Se generan y generan una inflamación acá del epicóndilo. Entonces, cuando hay sobreesfuerzo de los músculos que hacen extensión y supinación, se inflama el epicóndilo. ¿Y quiénes sufren de esto bastante? Por el tipo de movimiento constante. Los tenistas. Por eso se le llama codo del tenista. Y ven ahí cómo se agarra de dolor ahí, ¿no es cierto? Es muy, muy, muy frecuente. En cambio, los golfistas no hacen mucha extensión y supinación. Ellos hacen más hacia adelante, movimientos de flexión. En ellos trabaja por el tipo de movimiento más sus flexores y pronadores. Por lo tanto, en el codo del golfista, los músculos que más trabajan son los flexores y pronadores. Por lo tanto, como se insertan en la epitróclea, da una epitrócleitis o codo del golfista. ¿Ya? Codo del golfista. ¿Quiénes se insertan acá? Generalmente ven... ¿Dónde está? En esta imagen, aunque está medio incompleta. ¿Dónde está la epitróclea? De este lado, ¿no es cierto? En ese codo que estamos viendo, de este ladito. ¿Cómo nos damos cuenta? Porque el pulgar está de lado radial, epicóndilo lateral. En cambio, el meñique está del lado epitróclea. ¿Qué músculo? El pronador redondo, uno de ellos. El pronador redondo que hace pronación. Ven que se inserta, aunque no está completa la imagen, pero se va a insertar en la epitróclea. ¿Quién más? Los palmares. Palmar mayor, palmar menor. ¿Qué función cumplen los palmares, dado que están en la palma? Flexión. ¿Quién más? El cubital anterior. Palmar mayor, palmar menor, cubital anterior y pronador redondo suelen, se insertan en la epitróclea. Entonces, cuando estos músculos están demasiado sobresforzados, da inflamación de la epitróclea. Codo del golfista. ¿Ya? Listo. Entonces, codo del tenista, epicóndilo. Codo del golfista, epitróclea. Listo. ¿Qué más? Las luxaciones del codo, tanto la luxación pura como la subluxación. La articulación del codo, no olviden que está formada, como en la placa está al costadito, por el húmero, con el cúbito principalmente. Y un huesito secundario que articula el codo es el radio al costadito. Pero sobre todo, la mayor parte de movimientos son húmero-cubitales. ¿Qué tipo de articulación? Troclear. ¿No? Y entre el húmero y el radio, ¿qué tipo de articulación era? Condilia. ¿Cierto? O el ipsoidea. Ya está. El codo, cuando se luxa, puede irse para adelante o para atrás. Puede ser anterior o posterior. ¿Quién da la nomenclatura acá? El distal. ¿No es cierto? El cúbito. Y la forma más frecuente de luxación de codo es la luxación posterior, que es esta de acá. La placa de abajo, la segunda plaquita. ¿Ya? ¿Qué pasa? En las luxaciones posteriores, el cúbito se desarticula del húmero y de pasadita se jala el radio también. Y todo se va para atrás. Esa es una luxación posterior. ¿Ya? Muy bien. Entonces, veamos el texto que dice, está la luxación anterior y la luxación posterior. La anterior es rara, muy rara, muy muy rara. ¿Qué tiene que pasar como condición para que se luxe el codo hacia adelante? Eso está en la primera placa. ¿Qué tiene que pasar? Con flechita blanca está mostrando una fractura de olecranon. El olecranon, que está por detrás de los cóndilos del húmero, hace tope. Entonces, no permitiría nunca que el codo se vaya para adelante. Pero cuando se fractura ese olecranon, todo se va para adelante. Entonces, una pregunta puede ser, condición para que haya una luxación anterior de codo, fractura de olecranon. ¿Ya? Y cuando eso pasa, tiene un nombre, se denomina luxofractura de hume. O hume, si quieres. Hume, con H. La luxofractura de hume es fractura de olecranon con luxación anterior de codo. ¿Ya? Listo. Nada más. Nada más con la anterior. Es quirúrgica, por supuesto, porque es una luxofractura, ¿no? Por definición de concepto. Las luxofracturas son quirúrgicas, la mayoría. La posterior es la luxación más frecuente de los niños. Y es la segunda en los adultos. ¿Ya? ¿Por qué sucede una luxación de codo? También por caída sobre la palma de las manos. Casi todas las lesiones del miembro superior, la gran mayoría, niños jóvenes, son por caída sobre la palma. ¿Ya? La muñeca aguantó el golpe, el radio aguantó el golpe, el cúbito aguantó el golpe y finalmente explotó en el codo. ¿Ok? Primera de los niños, segunda de los adultos. Clínica, desde dolor, deformación, impotencia. ¿Ya? Dolor, impotencia, funcional y deformación. La deformación tiene su... Tiene su característica. Ahí lo ven a la derecha. ¿No? Se ha ido el codo para atrás. Ven cómo se ha deformado, ¿no es cierto? También hay un hachazo. Este... No tiene un nombre en particular como el hachazo del toideo o nada, pero sí le pueden llamar acá el signo del hachazo. Hachazo del codo, si quieren. Pero hay una deformación. ¿Qué más? Hay alteración del triángulo de Nélaton. ¿Qué cosa es el triángulo de Nélaton? Es ese triangulito que se forma acá. En un codo normal que estamos viendo acá. En un codito en 90 grados, viendo la parte posterior, juntan puntito en la epitróclea, en el epitrócleo, epicóndilo y el olecranón y forma un triángulo. Un triángulo isósceles. Aunque lo describen como equilátero, pero debería ser más... Triángulo regular. Triángulito acá. Este es el triángulo de Nélaton, que debería ser bien regular. Y si extienden el codo, debe verse, tanto los cóndilos, los epicóndilos, como la parte más proximal del olecranón, debe verse como una línea horizontal. En las luxaciones, toda esa anatomía se altera. Dado que el olecranón se va para atrás, ese triángulo ya no es tan regular, sino se hace más deforme. Y la línea que tenemos horizontal en la extensión, también ya no se hace tan horizontal. O sea, este triángulo se deforma. Deformación del triángulo de Nélaton. Dolor, impotencia, ya está. ¿Qué más? Genera rigidez y inestabilidad propio de las luxaciones. Entonces, tratamiento, prácticamente todos ortopélicos, como toda luxación. Reducción. Reducción. Ya. Ya está. ¿Qué más? ¿Qué información adicional podemos sacar acá? Reducción, inmovilización. No olviden que el codo, su posición funcional es 90 grados. ¿Ya? Y rehabilitación posterior. Algo, una información adicional es que, que no lo han preguntado, pero sí puede, creo que es lógico. ¿Qué estructuras se pueden lesionar acá? Si el codo se está yendo para atrás, ya en la segunda radiografía, en la luxación posterior, ¿qué nervio se va a lesionar? ¿Qué nervio se, como que se estira? El mediano que va por delante, ¿no es cierto? El nervio mediano suele ser el nervio que se lesiona acá, ¿ya? Porque termina traccionándose, estirándose. ¿Quién más? Termina muchas veces lesionándose también la arteria brachial. Así que también puede generar síndrome compartimental. Y por supuesto que si ya hay síndrome compartimental por lesión del brachial, puede que se necesite tratamiento quirúrgico, ¿no es cierto? Entonces, esta es una de las causas, junto con la fractura supracondilia que vimos hace un ratito, también puede formar síndrome de Volkman. También se puede pasar y muchas veces termina en amputación de la mano de los niños. ¿Ya? Si esto les pasa en el SERUMS, que es frecuente, es lo más frecuente de los niños, o si les ha pasado, no sé, y no lo han podido referir a tiempo a su paciente y no han sabido cómo reducirlo, porque no es fácil y muchas veces en sala de operaciones la reducción, y están a dos días del hospital de referencia, seguramente pueden llegar ya para amputación los niños. ¿Ya? O sea, no es tan sencillo. La luxación de codo, al igual que las fracturas supracondilias. Son causa de amputaciones. La que sí es un poquito más práctica, más tranquila, es la luxación de la cabeza del radio. Que el nombre correcto en realidad es, le ponemos ahí al costadito, subluxación de la cabeza del radio. ¿Ya? Está llamado también, bueno, abajo está, ¿no? Subluxación de codo. ¿Qué más dice otros sinónimos? Codo de la niñera, prono doloroso, codo de la madrastra, codo de la tía que está estresada, ¿no? No, no sé, codo de la madrastra. Cualquier situación en la cual el niño haya sido traccionado, jalado a la fuerza, ¿no es cierto? Frecuenten niños de entre uno a tres años, ya en una edad complicada, los niñitos. Complicada, porque están queriendo explorar el mundo, ¿no? Y qué es lo que es lo que, qué es como debe ser. Y a veces no los entendemos y le estamos jaloneando a los pobres. Antecedente de tracción severa del miembro superior. ¿Y cómo lo traccionan? Con el codo en extensión y pronación, como está en la imagen acá. Extendido, bien extendido y pronado. Esa es la palabra que tienen que acordarse acá, pronado. Por eso se llama prono doloroso, lo pronan con su mano así, ¿no es cierto? Pronada, está bien pronada, ahí está, así lo jala. Colgándose el niño. ¿Ya? Extensión y pronación de la mano. De ahí viene el sinónimo que es prono doloroso. ¿Y cuál es la fisiopatología? La cabeza del radio sale de su ligamento anular. Esta cabecita del radio se desinserta de su ligamento. No se des... Luego regresa al cóndilo, a su articulación condilia con el número. Esa articulación no se pierde. Simplemente, como se tracciona, jala el radio, se va hacia arriba, se sale del ligamento y luego regresa al cóndilo. O sea, el ligamento suele quedar muchas veces por dentro. ¿Ya? El ligamento anular. Este es el problema acá. Desinserción del ligamento anular. No olviden que el ligamento anular es un ligamento que sale del cúbito. El cúbito y tiene un as que se está yendo hacia el epicóndilo, ¿no es cierto? Y otro as que se va a dar la vuelta y se va a insertar en la otra parte del cúbito. A manera de anillo. Por eso su nombre es anular. ¿Ok? Bien, la cabeza del radio sale de su ligamento anular clínica. Dolor. Aquí no hay mucha deformación, ¿ah? Ojo, porque no es una luxación de verdad. Aquí lo que hay es dolor, impotencia funcional y el codo siempre viene en semiflexo y prono. El niño se presenta de esa forma. ¿Cómo es semiflexo? Obviamente, con el codo medio flexo. No en 90 grados, porque no puede. Semiflexo a 45 grados y con la mano pronada. No viene así, ¿ah? Viene así. Con la mano pronada y caída. ¿Ya? Y en 45 grados y casi siempre también agarrándose de dolor. El codito. Es como siempre vienen los niñitos. ¿Ya? Así, ¿no? Ahí está. Posición típica. Codito semiflexionado. No es un 90 grados total y con la mano pronadita. ¿Ya? Y muchas veces el dedito, el pulgar, también metiéndose un poquito hacia adentro. ¿Ya? Muy bien. Que lo que deben recordar acá también es el tratamiento. Está resaltadito porque eso sí lo deben saber de recontra memoria. La reducción. La reducción. ¿Cómo deben hacer la reducción? Esa es, ¿cómo se llama? La maniobra de la macarena. ¿No es cierto? Traccionan, supinan y flexionan. ¿Ya? ¿Verdad? Así es. Tracción, supinación y flexión. ¿Ya? Acá está. Traccionan el miembro superior. Miren que está pronado, ¿ah? Está pronada la mano. Como está pronada, lo tienen que supinar. Y luego lo tienen que flexionar. Una flexión muy intensa, muy firme. Para que, ¡clac! Siente. ¿Cómo saben que ya lograron reducirlo? Porque el niño puede nuevamente flexionar el codo. ¿Ya? El dolor disminuye rápidamente y empieza a poder mover el codito nuevamente. Si no puede movilizar el codo es porque todavía no lo han reducido bien. ¿Ok? Y si no pueden reducirlo luego de dos, tres veces, ya no lo sigan intentando porque peor se van a lesionar más estructuras ahí. El mismo nervio radial, vasos sanguíneos, la cabeza del radio puede lesionarse. O sea, es peligroso. ¿Ya? Máximo tres intentos. Si no, ya no siguen. Tracción, supinación y flexión. ¿Ok? Esta es una pregunta que siempre es posible, fija, porque nunca ha venido en residentado, pero sí ha venido como seis veces en los enanos. Pero nunca lo han hecho en residentado, así que cualquier rato le toca venir. Es cuestión de tiempo nada más. Acuérdense, tracción, supinación, flexión. ¿Listo?